Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Un acto oficial transmitido para toda Nicaragua, el por quinta vez reelecto presidente del país centroamericano, Daniel Ortega, insultó a los siete candidatos de la oposición detenidos por traición a la patria y a los que evitó enfrentarse en las recientes elecciones generales. En sus declaraciones, Ortega también apuntó contra los periodistas internacionales a los que les fue negada la acreditación para cubrir las elecciones. Lo hizo calificándolos de espías. Tienen el valor, tienen el valor, los sinvergüenzas de decir que quieren venir a cubrir las elecciones. Ah, si nos viven echando maldiciones y quieren entrar a cubrir las elecciones. Ya sabemos, son empleados de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. El mandatario también pidió recapacitar a España, luego de las críticas desde allí contra la limpieza de las elecciones en Nicaragua. Asimismo, señaló a los países de la Unión Europea. Afirmó que allí gobiernan partidos fascistas y los descendientes del franquismo. Bueno, Díganos. Cuéntame sus pulgares, por favor. ¿Para qué? Sus pulgares. ¿Para qué? Ahí le van a dar información. No, a cuenta de que lo enseñaron mi pulga. Permítame su carnet entonces. Se lo enseño nada más. No, permítame. ¿Para qué? Ahí le van a dar información en oficialía, cualquier cosa. Nunca han hecho esto. Esa es la orden, sí. Se supone que el voto es voluntario. Sí, pero esa es la orden. Qué ridícula. Entonces, ¿qué no me va a dejar entrar solo por no enseñarle el video? Si no me permite cargar, no. Clase locura. Clase ridícula, de verdad. Bueno, en oficialía y le dice lo mismo, entonces. No hay problema. Porque yo solo aquí estoy cumpliendo órdenes. Si no, se está haciendo allá y llama. No, no. No hay problema. No, no. Gracias. Ridícula, juaputa. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. No olvides de suscribirte a mi canal.